El piloto de Constructor del Valle, mirá Geis Buller ahora. Ahora sí Geis Buller. Ahora sí, Robera, 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 Robera. Robera primero, Geis Buller segundo, cambia, 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 cambia. Robera, 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 Robera. Es el nuevo líder. El que le hicieron dos por uno aprovechando la succión cuando se metieron los dos. Tanto Robera como Geis Buller lograron superarlo a Baudo, que ahora se recupera para ser segundo. Tanto va el captor a la fuente, Robera está primero ahora. El de la Boulage, competición. El Mati, Robera, que le entrega el chasis Oscar Concare. Ahí va rumbo a la victoria, pero Fran Baudo tendrá seguramente todo preparado para buscar la revancha. El de Juárez, competición. El de Constructor del Valle, allí va el de Grupo Mayo, que no se va a dar por vencido. Y Geis Buller, que espera su chance. Geis Buller que venía girando más rápido que los dos de adelante. Logró ser más veloz en la vuelta anterior, con un Robera que también fue un poquito más rápido que Baudo, y de hecho ahora está en la punta. Baudo fue el más lento de los tres en la vuelta anterior. Geis Buller fue el más rápido, tremendo. El desenlace, cualquiera de los tres puede ganar. Vienen para cerrar la vuelta 12. Van a quedar dos para cerrar esta competencia final. ¿Será para Robera? ¿Será para Baudo? ¿Por qué no para Geis Buller? La incógnita que se empieza a develar. Entramos en las últimas dos vueltas. Ahí va el Curbón a pleno. Va Baudo en busca de la revancha. Viene por adentro Robera. Juntos en la recta principal esta vez. Nos deja Robera. Que entre Baudo y la succión. Y Geis Buller va por afuera. Geis Buller por afuera. Va Baudo por adentro. Va Robera adelante de todos. Vienen para cerrar la vuelta número 12. Y otra vez Robera fue el más rápido al momento de pasar frente al censor. Fue por algunas pequeñas milésimas más rápido que Matías Baudo y que el propio Geis Buller. La vuelta de Baudo y Geis Buller calcada prácticamente. Por dos décimas fue más rápido Robera. Allí aparece ahora cuarto Sicarelli, quinto Dagatti. Viene la sexta colocación. Miraville querido para adelante. Sigue el avance de Miraville. Sexto el Nico Pérez. El de José Pan está séptimo. Se mantiene octavo ahora Martín Carino. Y aquí voy con la importancia de Robera de ser el más rápido en pista. Porque sobre el final va a intentar Baudo. Va a intentar Baudo a meterse en la succión después de la salida de la Chicana cuando van a ingresar en la última vuelta. Ahí va la Chicana. Que lo va a llevar el Curbón para entrar en la última vuelta. Nos frotamos las manos para ver la definición de la clase 1. En el Templo de la Velocidad en Rafael. Allí vienen los tres primeros candidatos a llevarse la victoria. Vuelta número 13. Robera que en esta vuelta lo mantiene lejos. No lo deja entrar abajo de la succión. Y viene Federico Geis Buller. Ahí va el Curbón a pleno. Última vuelta. Geis Buller segundo. Geis Buller segundo. Geis Buller segundo. Y va por la victoria. Ahora lo dijimos. Geis Buller. Geis Buller. Cambia, 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 cambia. Primero, 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 primero Geis Buller. Primero Federico Geis Buller. Tenía preparado allí para la final. Para la vuelta final. Es un mejor auto. Mejor ritmo Geis Buller. Federico Geis Buller. Está primero ahora. El de Oscar con Cari Chasis. No había que olvidarse de Geis Buller. Decía Gustavo en boxe. Ahí está. Esperando su chance. En la última vuelta. El de Oscar con Cari Chasis. Quiere su primera victoria en la categoría. Lo veníamos diciendo Geis Buller. Que se venía consolidando ya en los primeros puestos de privilegio. Y lo va confirmando ahora con esta gran actuación. Recordemos que la serie llegaron juntos, ¿eh? Geis Buller y Robera. Y ahora se puede repetir la historia. Geis Buller va a tratar de que no pase lo mismo. Se viene Baudo tercero. Es ahora o nunca Geis Buller, ¿eh? Es ahora o nunca, Robera. Es ahora o nunca para el Fran Baudo. Van a meterse en la definición de la carrera. Curbona plena velocidad. Cuando le falta el acrílico derecho a la puerta de Geis Buller. Pero parece tenerlos a raya, ¿eh? Aunque Robera se quiere meter en la succión. Y viene para la victoria. Uno, dos. Para Oscar con Cari. Y va Robera. Y va Robera. Y ve a Geis Buller. Juntos a la par. Ganó Robera. Ganó Robera. Ganó Robera por escasas. 62 milésimas. Hubo que recurrir al sensor una vez más para ver quién se llevaba la victoria. Fue un empate técnico. Fue un empate allí a simple vista. Robera. Le ganó a Geis Buller por 62 milésimas. Tercero Baudo. Cuarto Sicarelli. Quinto Miraville. El Mati Robera. Se llevó la victoria en un final no apto para cardíacos. Geis Buller se quedó con las ganas. Por 62 milésimas. Ganó el Mati de la Bulash. El de la Bulash competición. Uno, dos. Para Oscar con Cari. Con Robera y Geis Buller.